y entonces la clase anterior vimos el método de la granja para generar polinomios interpolantes que resultó muy sencillo la forma de generar polinomios entonces ahora vamos a ver otra forma de generar polinomios que es la de newton y parte básicamente de la misma expresión que partió la granja para generar su su fórmula entonces parte de de esta misma expresión y la reordena de forma diferente a lo que hizo la granja de hecho van a tener de estas dos formas son equivalentes pero el uso de las diferencias divididas de newton nos da una alternativa interesante que a medida que nosotros incorporemos nuevos puntos y obviamente el polinomio aumenta de grado podemos reutilizar la aproximación anterior en la siguiente entonces eso es digamos una ventaja en relación a la forma de interpolación de la granja ok ya entonces como llegó de newton a partir de esta expresión a esta otra expresión entonces lo vamos a tratar de hacerlo de manera simple aquí directamente sobre en este mismo esta misma diapositiva ok entonces hacemos lo mismo que se hizo con la granja no sacamos el denominador común y estos términos ahora lo vamos a lo vamos a asociar de manera diferente vamos a utilizar una notación más simple en vez de que sea f de x 1 simplemente vamos a poner f 1 menos x por f 0 y más ahora x 1 por f 0 y menos x 0 por f 1 y a esto le vamos a sumar aquí le vamos a poner más f 0 y menos f 0 de manera que en realidad no estemos alterando de manera que en realidad no estemos alterando en nada esa expresión no es cierto al sumar y restar el mismo término teóricamente no pasa nada entonces lo vamos a poner así acá a continuación más f 0 y menos f 0 ok este término de menos f 0 lo vamos a incorporar en el numerador de esta expresión entonces vamos a tener así entonces esto al entrar arriba se multiplica por el denominador y nos va a quedar menos x 1 por f de 0 menos con menos se hace más x 0 por f 0 más todo lo que estaba allá arriba que era x por f de 1 menos x 1 por f de 0 menos x 1 por f de 0 que más menos x 0 por f de 1 más ahora el término que quedó afuera que era f 0 entonces vamos a ver si es que podemos hacer algunas simplificaciones aquí acá tenemos por ejemplo x 1 negativo no por f de 0 y acá tenemos x 1 por f de 0 positivo entonces lo podemos eliminar luego qué más tenemos tenemos la expresión de vamos a escribirlo acá entonces acá nos va a quedar f de 0 más vamos a factorizar x por f de 1 menos f de 0 qué más ya tenemos esto factorizado y nos queda entonces x 0 y lo factorizamos también más x 0 por f de 0 vamos a poner así f de 0 menos f de 1 todo dividido entre x 1 menos x 0 x por y lo que tenemos estas dos expresiones similares solo que están invertidas no entonces podemos multiplicar y por un signo menos y lo sacamos afuera no entonces vamos a tener f de 0 más tenemos acá x 1 menos x 0 x por f de 1 menos f de 0 menos ahora x 0 por f 1 menos f 0 multiplicar por el signo menos se invierten ahí las posiciones y ahora lo factorizamos lo que está entre paréntesis y nos va a quedar f de 1 menos f de 0 dividido entre x 1 menos x 0 y acá nos queda x menos x 0 esta es la expresión que tenemos aquí donde este término de acá lo vamos a hacer en otro color este término de aquí que viene a ser este de acá se denomina diferencia dividida de newton ok entonces a partir de ahí lo podemos representar ya el polinomio voy a borrar todo para que se nos aclare un poco el panorama entonces ahora ya podemos representar fíjense el polinomio como esta expresión simple ya f de 0 más la diferencia dividida de x 0 a x 1 por x menos x 0 donde esa diferencia dividida de primer grado va a estar dada por f de 1 menos f de 0 dividido entre x 1 menos x 0 ahora eso lo podemos generalizar para polinomios de cualquier grado este es nuestro polinomio lineal si yo quiero ahora un polinomio de segundo grado entonces va a ser el polinomio el polinomio lineal primero la diferencia dividida de x 0 a x 1 por x menos x 0 más ahora la diferencia dividida de segundo grado es decir incorporamos un punto más por x menos x 0 y x menos x 1 como es un polinomio de segundo grado ahora aparece dos veces la x ok entonces ahora esta diferencia dividida es de segundo grado ya ok entonces como sería esa diferencia dividida de segundo grado entonces va a ser la diferencia dividida de x 1 a x 2 menos la diferencia dividida de x 0 a x 1 todo dividido entre x 2 menos x 0 entonces incorporamos en esta diferencia dividida fíjense hemos incorporado la diferencia dividida anterior ¿no? que ya sabemos que esa diferencia dividida es igual a este término ¿no? perdón perdón no es esta es la otra ¿no? esta de acá de x 0 a x 1 ¿cierto? ahora nos faltaría determinar a qué es igual a esta otra diferencia dividida de x 1 a x 2 entonces va a ser igual a f de 2 menos f de 1 dividido entre x 2 menos x 1 entonces la diferencia dividida al final la reducimos a los valores a las expresiones de las funciones en cada uno de los puntos que estamos evaluando ¿no? de eso se trata entonces las diferencias divididas y a medida que vamos aumentando el grado de las diferencias divididas porque también aumenta el grado del polinomio entonces esas diferencias divididas van a estar en función de algunos valores anteriores ok entonces generalizando esto para polinomios de cualquier grado vamos a tener entonces esta expresión ¿no? donde continuaremos simplemente aumentando el grado del polinomio ¿no? por ejemplo hasta aquí hasta aquí sería el polinomio de segundo grado esto sería el polinomio del primer grado ¿no? el primer grado esta parte esta parte de la expresión sería nuestro polinomio de segundo grado y siquiera y si quisiera aumentar de tercer grado ahí tendría que incorporar un punto más ¿no? y todo eso multiplicado por vamos a poner acá abajito de x menos x6 por x menos x1 y por x menos x2 ahora ¿no? porque es de tercer grado ¿no? y así sucesivamente entonces la forma también de generar polinomios interpolantes por esta vía es muy sencilla ok vamos a dar el ingreso más compañeros muy bien entonces ahora ¿cómo hago para tener una fórmula de cómo ir disminuyendo ¿no es cierto? el grado de las diferencias divididas hasta llevarlo a una expresión de los valores de la función ¿no? que básicamente todas las diferencias divididas voy a tratar de reducirlas a estos términos ¿no? que están ya en función de los valores de la función ¿no? acá f de f1 significaría f de x1 ¿no? f0 es igual a f de x0 ¿no? son los valores de la función entonces el objetivo es que todas las diferencias divididas estén al final expresadas en función de esos términos porque a medida que vaya aumentando el grado de las diferencias divididas vamos a ir utilizando cada una de estas anteriores entonces acá presentamos ya la la fórmula la fórmula abreviada ¿no? del método de Newton por diferencias divididas ¿no? acá tenemos esta expresión de acá esta sumatoria es la sumatoria de las diferencias divididas y esta es la productoria de los binomios ¿no? de los binomios de x menos x0 x menos x1 etcétera ¿no? dependiendo hasta el grado del polinomio ¿cómo va? j varía desde 0 hasta y menos 1 entonces para cada expresión de la sumatoria vamos a tener una expresión de esa productoria ok esa productoria necesita también de una convención ¿no? cuando el límite inferior m es mayor que el límite superior esa productoria la vamos a convencionar que valga 1 ¿no? y en los otros casos cuando m es menor o igual que n entonces simplemente se produce el producto de sus términos ok entonces ahora la formulita para reducir las diferencias divididas está acá entonces la vamos a la vamos a simplificar digamos de manera que la podemos recordar de manera simple entonces vamos a nominar por decirlo así nombrar este va a ser nuestro primer el primer punto ¿no? este de acá va a ser el segundo punto este de acá va a ser el penúltimo ¿no? penúltimo punto y este es el último ¿no? el xk entonces va a ser el último punto de manera que cuando querramos reducir esta esta diferencia dividida genérica ¿no? que va desde xy que sería nuestro primer punto hasta xk el último punto entonces la vamos a reducir generando la diferencia dividida desde el segundo punto ¿no es cierto? este es nuestro segundo punto hasta el último ¿sí? este es el último menos la diferencia dividida desde el primer punto hasta hasta el penúltimo y todo eso dividido entre el último ¿no? menos el primero menos el primero ok entonces esa es la lógica de cómo ir reduciendo las diferencias divididas por ejemplo a ver vamos a borrar todo esto y vamos a hacer un ejemplito acá lo tenemos abajo ¿no? vamos a ir por acá cuando tenemos n igual a 1 obviamente un polinomio lineal tenemos una diferencia dividida de primer grado que va a ser simplemente ¿no? esa diferencia dividida va a ser la diferencia de x0 a x1 va a ser igual a f de x1 menos f de x0 dividido entre x1 menos x0 si tenemos esta diferencia dividida de segundo grado ¿no? para un polinomio de segundo grado entonces va a ser la diferencia dividida de esos dos términos ¿no? donde recordamos ¿no? este era el primero este es el último y este sería nuestro segundo punto pero también en nuestro penúltimo ¿no? en este caso que hay solamente tres puntos ok entonces acá la diferencia dividida ¿cómo se leería esto? va a ser la diferencia dividida desde el segundo ¿no? desde x1 que es el segundo hasta el último hasta x2 menos la diferencia dividida desde el primero ¿no? x0 hasta el penúltimo que también es x1 dividido entre el último x2 menos el primero ok esa sería entonces la forma de ir reduciendo los el grado de las diferencias divididas si fuéramos para n igual a 3 ¿cómo va a ser entonces? entonces acá tenemos nuestra expresión de primer grado esta va a ser nuestra expresión de segundo grado y acá tenemos nuestra expresión de tercer grado ¿no? donde tenemos esta diferencia dividida que es ya ahora de tercer grado entonces esa diferencia dividida fíjense está aquí al final ¿no? va a ser la diferencia dividida desde el segundo hasta el último ¿no es cierto? desde x1 hasta x3 menos la diferencia dividida desde el primero hasta el penúltimo ¿no? hasta x2 dividido entre el último el último menos el primero x3 menos x0 y esta diferencia dividida de tercer grado tenemos que ir reduciéndola ¿no? en diferencias divididas de segundo grado entonces esta diferencia dividida de x0 hasta x1 ya la tenemos aquí ¿no? esta de acá la tenemos aquí ¿no? y a su vez cada una de estas la estamos subdividiendo ¿no es cierto? en términos de menor grado f de x1 a x2 la tenemos aquí ¿no? f de x0 a x1 la tenemos acá f de x2 a x3 aquí y así sucesivamente entonces vamos reduciendo los términos de las diferencias divididas de hecho pudiéramos pensarlo en el formato de una tabla ¿no? a medida que aumentan los puntos podemos incrementando vamos a ponerlo de esta manera a ver ¿cómo sería? vamos a escribirlo acá f de x0 x1 f de x2 y acá tendríamos f de x0 f de x1 a ver ¿cómo podríamos hacerla esta tablita? aquí x0 x1 así f de x0 sí creo que mejor utilizamos la fórmula que tenemos ahí ¿no? ok bueno vamos a hacer este ejemplo que era el mismo que hicimos en la grange para no complicarlos mucho entonces vamos a calcular el neperiano de 2 ahora haciendo uso de las fórmulas de las diferencias divididas de Newton entonces primero lo vamos a hacer con un polinomio interpolante de primer grado y después con un polinomio interpolante de segundo grado ahora en este método hay algo que es muy importante siempre que agreguemos un nuevo punto ¿no es cierto? por ejemplo acá tenemos nuestro polinomio de primer grado que utiliza dos puntos y ya sabemos que van a ser estos dos ¿no es cierto? porque el valor de x igual a 2 está entre esos dos puntos ahora en el siguiente en la siguiente aproximación si nosotros queremos utilizar la aproximación anterior ¿no es cierto? para no calcularla otra vez ¿no? esta sería nuestra aproximación de primer grado vamos a poner así como este sería p1 de x ¿no es cierto? si nosotros queremos aprovechar esa aproximación anterior ¿no? para simplemente calcular esta expresión de segundo grado ¿no? esta sería nuestra expresión de segundo grado entonces tenemos que mantener el mismo orden de los puntos es decir si yo nombré a este punto x0 y este x1 para la siguiente aproximación mantengo ese mismo orden y el siguiente punto lo pongo siempre a la cola aun cuando estuviera acá arriba ¿no? si hubiera habido un punto acá por decir 05 ese punto se hubiera llamado x2 ¿no? para la aproximación de segundo grado entonces el nuevo punto siempre va a ir a la cola eso para poder aprovechar entonces las expresiones anteriores ok fíjense les voy a mostrar por qué en este caso entonces hemos dicho que x0 y x1 es 1 y 4 ¿no es cierto? entonces necesitamos calcular esa diferencia dividida que es igual a f de 1 menos f de 0 dividido entre x1 menos x0 entonces va a ser la diferencia entre estos dos términos ¿no es cierto? 138 menos 0 138 y 4 menos 1 3 hago esa diferencia esa operación y me da entonces esa diferencia dividida ese valor f0 sabemos que vale 0 ¿no es cierto? este sería nuestro f0 y esto vale 0 entonces va a ser simplemente el valor de 0 46 20 98 por x menos x0 donde x es 2 y x0 es 1 entonces 2 menos 1 1 y nos queda directamente esa primera aproximación que si ustedes se recuerdan era el mismo valor que obteníamos por la granja ok el siguiente punto entonces como les decía siempre va a la cola aun cuando esté en una posición anterior en la granja nosotros los reordenábamos siempre de forma ascendente aquí ya no ya no se puede tenemos que mantener siempre el mismo orden a partir del grado que iniciemos ok entonces para el segundo grado ahora nos aparece esta expresión que es la diferencia dividida de segundo grado esto de acá ya nosotros sabemos cuánto vale ¿no es cierto? esa es nuestra aproximación de primer grado entonces ya no necesitamos calcular solamente necesitamos calcular esta parte del polinomio de segundo grado entonces para ello necesitamos evaluar esta diferencia dividida que está en función de estas otras dos diferencias divididas ¿no es cierto? entonces para poder evaluar esa diferencia dividida de segundo grado necesitamos evaluar dos diferencias divididas de primer grado esta de aquí ya la hemos evaluado en el paso anterior ¿no es cierto? entonces solamente nos faltaría evaluar esta otra diferencia dividida que es la que hemos hecho acá entonces evaluamos la diferencia dividida de x1 a x2 va a ser f de 2 menos f de 1 dividido entre x2 menos x1 y eso nos da 0.202737 con esos dos términos de primer grado generamos entonces el resultado de la diferencia dividida de segundo grado y eso lo incorporamos acá ¿no? que es lo que hemos hecho aquí ¿no? incorporamos ese valor y los valores y los valores de x menos x0 y x menos x1 y nos da el resultado entonces fíjense que acá yo coloqué la expresión de primer de primer grado pero pude haber colocado directamente este valor ¿no? aquí ¿no? y va a dar lo mismo exactamente lo mismo entonces acá tenemos entonces un polinomio de segundo grado aproximando al valor del neperiano de dos si quisiéramos entonces mejorar aún más esa expresión tendríamos que incorporar un nuevo punto que iría a la cola ¿no? y aumentamos entonces a un polinomio de tercer grado ok vamos a hacer esto ahora en nuestra pizarrita vamos a hacer un ejercicio similar al que hicimos en la clase anterior ok ok entonces voy a tener que dejar de presentar esta parte y presentar mi pizarra perfecto entonces a ver vamos a generarnos una tabla de valores ¿no? entonces vamos a dar acá vamos a hacer una tablita me voy a inventar acá pero para que mejor me voy a inventar acá una función vamos a suponer que la función sea conocida y va a ser igual a x por e a la x que sea así entonces acá nos vamos a dar 0 1 2 4 puntos ¿no? que sea entonces desde vamos a trabajar con 4 decimales me estoy inventando acá valores de x y ahora los cálculo ¿no? con esa fórmula de x por e a la x entonces para 1 0 2 33 me va a dar 2 84 72 para 1 15 16 va a dar 3 64 28 1 25 36 va a dar 4 39 13 para 1 40 70 5 74 57 y finalmente para 1 57 69 69 me va a dar 7 63 21 entonces vamos a calcular el valor de la función de f de x para cuando x valga a ver nos vamos a dar un valor de x que sea igual a 1,3 digamos ok entonces vamos a utilizar ahora polinomios interpolantes en la forma de newton en la forma de newton con n igual a 1 n igual a 2 y n igual a 3 entonces de primer grado segundo grado y tercer grado entonces como en el ejercicio anterior vamos a vamos a resolver hasta segundo grado y se los dejo el de tercer grado ok entonces lo primero es seleccionar nuestros puntos ¿no es cierto? ¿cuáles nuestros puntos iniciales? ¿quién es x0 y quién es x1? entonces ubicamos ¿dónde está ¿no es cierto? el 1,3 1,3 está entre 1,25 36 y entre 1,40 70 ¿sí? entre esos dos puntos entonces esos puntos los vamos a llamar x0 y x1 ¿no? nuestros dos primeros puntos de manera que acá entonces vamos a tener x0 va a ser 1,25 36 y x1 1,40 70 y sus correspondientes valores de f de x 5,7457 entonces nuestro polinomio es de primer grado ¿no? aquí estábamos la opción a ¿no? que es n igual a 1 entonces nuestro polinomio de primer grado es f de 0 más la diferencia dividida de 0 a 1 por x menos x0 entonces tenemos que calcular cuánto vale esta diferencia dividida ¿no? de x0 a x1 entonces va a ser simplemente f de 1 menos f de 0 dividido entre x1 menos x0 como ya tenemos esos datos ¿no? va a ser 5,7457 menos 4,3913 dividido entre 1,4070 menos 1,2536 y eso nos va a dar cuánto a ver con sus calculadoras ahí para ayudarme y eso según yo me dio 8,8292 si es que no me hubiera equivocado ok entonces ahora ya puedo calcular nuestra aproximación de primer grado para x igual a 1,3 entonces va a ser f de 0 que vale 4,3913 más la diferencia dividida que es 8,8292 por x que es 1,3 menos x0 que es 1,2536 1,2536 ok estamos trabajando con 4 decimales ¿no? entonces acá la vamos a poner trabajar con 4 decimales entonces hacemos ahora esa operación 4,3913 más 8,8292 1,3 menos 1,2536 y todo eso nos dio 4,80,0 redondeando nos dará entonces 10 ¿no? 80,10 ok como yo tengo acá nuestra función ¿cuál es el el valor exacto? ¿no? el valor exacto ¿cuál va a ser? con 4 decimales va a ser entonces f de 1,3 nos va a dar ¿cuánto? va a ser 1,3 por elevado a la 1,3 ¿no? y eso da 477 0,1 ese es el valor exacto ¿sí? entonces acá ¿cuál es nuestro error verdadero en nuestra primera aproximación? 4,77 0,1 menos 4 80 10 dividido entre 4,77 0,1 por 100 entonces nos va a dar un error de menos 0, 64 78 ok entonces ahora nos pasamos a n igual a 2 entonces nuestro polinomio de segundo grado ahora va a ser va a incorporar ¿no es cierto? nuestro polinomio de primer grado que ya lo hemos calculado más ¿no es cierto? esto sería entonces nuestro polinomio de primer grado más la parte de la expresión de segundo grado que es la diferencia dividida ahora desde x0 hasta x2 por x menos x0 y por x menos x1 entonces necesitamos incorporar un punto más ¿no es cierto? ya los tenemos a estos puntos que para poder reutilizar los valores anteriores ya no los podemos modificar en su posición ¿no? entonces estos van a seguir llamándose x0 y x1 y el x2 va a ser ahora el siguiente punto ¿cuál va a ser el siguiente punto? tenemos dos opciones ¿no? tenemos 1.1516 y tenemos 1.5769 entonces ¿cuál está más cercano al valor a interpolar? entonces hacemos la diferencia ¿no? 1.3 menos 1.1516 ¿cuánto da eso? 1.3 menos 1.1516 nos va a dar 0.1484 luego tenemos 1.57 vamos a poner acá 69 menos 1.3 ¿cuánto nos da ese valor? 0.27 69 entonces ¿cuál va a ser el punto más cercano? 0.1484 ¿no es cierto? es un valor menor ¿no? por lo tanto el siguiente punto va a ser 1.1516 1.1516 1.1516 ¿sí? se entendió ¿no? porque es el más cercano entonces acá vamos a ponerlo así 0.1484 es menor ¿no? a 0.2769 entonces el punto que seleccionamos es 1.1516 y sus correspondientes valores de la función ¿no? f de 0 4.3913 f de 1 5.74 5.57 y f de 2 va a ser ahora 3.64 28 perfecto entonces para calcular ahora esta expresión esta diferencia dividida que va desde x0 hasta x2 va a ser igual a las a la diferencia dividida de x1 a x2 menos la diferencia dividida de x0 a x1 dividido entonces entre x2 menos x0 esta de aquí ya la conocemos ¿no es cierto? ya la hemos calculado acá entonces ya la conocemos nos faltaría conocer la otra diferencia dividida que va de x1 a x2 y esto va a ser igual a f de 2 menos f de 1 dividido entre x2 menos x1 entonces la calculamos f de 2 vale 3 64 28 menos 5 74 57 1 15 16 menos 1 40 70 hacemos esas operaciones 5 5 74 57 dividido entre 1 15 16 menos 1 40 74 y eso según yo dio 8.2209 ok entonces la aproximación de segundo grado a 1,3 va a ser aquí ya podemos colocar la aproximación anterior que nos daba p1 que era 4 80 10 ¿cierto? esta aproximación la podemos colocar entonces ya ahí ¿no? más ahora la aproximación de segundo grado que va a ser la diferencia dividida de que no hemos calculado todavía ¿no? nos falta calcular la diferencia dividida aquí la podemos hacer directamente entonces aquí va a ser 8 2209 menos 88292 dividido entre x2 que es 1 15 16 menos x 0 que es 1 25 36 ¿cuánto da eso? 8 22 209 menos 8 82 92 1 15 16 menos 1 25 36 y eso y eso y eso me dio 5 96 37 que es lo que voy a utilizar acá ahora ya ¿no? 5 96 37 por ahora ¿no? x que es 1,3 menos x0 que vale 1,25 36 y por x menos x1 que es 1,40 70 entonces va a ser 5 96 37 veces 1,25 36 1,40 70 más 4.80 10 y eso dio 4,77 14 redondeando ¿no? entonces ¿cuál es nuestro error? ahora respecto de la solución exacta que habíamos calculado ahí que era 4,77 0,1 entonces va a ser 4,77 0,1 menos 4,77 14 dividido entre 4,77 0,1 por 100 y eso nos dio un valor bien pequeñito ahora ¿no? 0,0 2,73 por ciento de error ¿no? que es mucho menor al error anterior entonces la siguiente expresión para n igual a 3 ya se las dejo a ustedes ¿no? para que la calcule entonces ahí tenemos que incorporar un nuevo punto entonces estos primeros tres puntos ya no los podemos modificar ¿no? de hecho lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí porque ya no los podemos modificar ¿no? entonces esto ya los utilizamos y le agregamos el siguiente punto que va a ser x3 ahora ¿no? ¿cuál va a ser x3? entonces tenemos que verificar ¿no es cierto? entre 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 1,0 23 0,233 y 1,5769 ahora ¿no? tenemos que verificar cuál de esos dos puntos es más cercano a 1,3 y ese punto lo colocamos entonces como x3 ok se los dejo a ustedes si es que no tienen ninguna duda alguna pregunta algo ¿qué opina? ¿está fácil el tema? ¿no?